Continuamos con la unidad de iluminación y vamos a terminarla mostrando unos esquemas básicos que nos pueden servir en situaciones comunes. Si estás viendo este video y te saltaste los anteriores, déjame decirte que te puedes perder porque utilizaré conceptos que ya expliqué, como por ejemplo los horroles que juegan en la iluminación de personas, las diversas fuentes de luz que tengas, ya sean naturales o artificiales. Por ejemplo, tengo montado acá una situación de entrevista y la he iluminado o la voy a iluminar con sólo una luz, la que está ahí atrás, una luz fluorescente, más la luz que entra del jardín, más un durapax que tengo acá como rebote. Es decir, estoy combinando luz natural con luz artificial. Veamos, supongamos que tuvieras que hacer una entrevista y sólo llevas una luz y tú rebote. No hay problema, buscas una ventana o un pasillo o un espacio, por ejemplo, donde entre algo de la luz natural y ésta la tomas como tu luz principal. Recordemos que una luz es principal cuando es la que más influencia tiene sobre tu sujeto. En este caso, la luz que entra del jardín tiene suficiente intensidad. Así que coloco a mi entrevistado o entrevistada cerca y pongo mi cámara. Ok, eso es lo primero, el entrevistado y la cámara. A ver, ¿qué calidad tiene esta luz que estoy usando como luz principal de acuerdo a lo aprendido hasta ahora? Miren su rostro. Correcto, es una luz suave porque no hay sombras marcadas en el rostro. Ok. Ahora, tomo mi durapax. Esto lo puede hacer una persona que te lleve de asistente. Yo estoy ocupando un stand, pero esto lo puede hacer alguien más. Ahora observen cómo se mira el rostro de ella. Estoy rebotando la luz principal, que es la que está entrando de forma difusa del jardín. Y aquí estoy rebotándola en este durapax. ¿Ven la diferencia? Veamos la diferencia del antes y del después. Ok. ¿Y ahora qué me falta? Separarlo un poco del fondo contra luz. Entonces tomo mi única luz, que es la que tengo ahí atrás. Solo una luz traje, una luz. La coloco detrás de mi entrevistada o modelo a unos 45 grados y obviamente fuera del encuadre de mi cámara principal. ¿Ven la diferencia? Si vieramos este esquema desde arriba, digamos, se miraría de la siguiente manera. Este círculo es mi entrevistada, mi sujeto. Frente a ella tengo mi cámara. A su lado izquierdo, la luz principal, que en este caso es la luz del sol que viene del jardín. Como te dije, puedes ocupar una ventana, un pasillo, etc. A su lado derecho, el durapax, como luz de relleno, rebotando en el lado de las sombras. Y atrás, una luz de mi kit, para hacerle contraluz. En el caso de ser una modelo o presentadora que hablará a cámara o un testimonial, pues la veremos de frente. Veamos a la cámara. Ahí está. Y la estamos viendo de frente. Pero también podemos hacerla girar unos cuantos grados y ponerla en dirección del entrevistador. En este caso me puedo sentar a la par de la cámara. Ahora la mirada de ella está acá. Y la cámara la tiene a 45 grados. Miren qué bonito se mira. ¿Ok? Y por si fuera poco, podríamos ocupar este mismo esquema solo agregando una luz más, metiendo una mesa, sacando esto y van a ver que se convierte en algo totalmente distinto. Veamos. Ajá. Si esta fuera la escena de un corto o videoclip y quisiéramos tener a una pareja conversando, obviamente muevo un poco mi cámara y del otro lado, pues, me obría la cámara y tendría lo mismo. Se mira el otro encuadre y ya se convierte en una escena de ficción. Como ven, la luz principal sigue siendo la misma y sigo usando el mismo rebote. Solo agregamos, ¿qué? Una segunda luz, que es la que hace de contraluz para el otro personaje, en este caso para mí. Si volvemos al esquema dibujado, se miraría así. Como ven, dos luces artificiales, un Durapax y el aprovechamiento de una luz natural. Recuerden, la clave está en la luz y en la posición de mis sujetos respecto a la misma. Te digo, si dominas la luz, dominas la mitad o más de una buena cinematografía. Lo otro será, pues, dominar lentes, uso de cámara, encuadres, etc. En la siguiente unidad, ahí sí nos vamos a meter ya a hablar de cámaras y de toda esta terminología. Yo sé que ya te emocionaste, así que ahorita que ya entendiste lo básico de la luz, porque por eso puse primero esta unidad de luz antes de la unidad de la cámara. Ahora sí, vámonos a la siguiente unidad y vamos a manejar cámaras.